Bienvenidos al canal contaminación ambiental. La contaminación del aire está basada en la existencia de formas de energía o materias que pueden dañar o molestar de una manera grave a la salud de las personas y el bienestar de la naturaleza. Al igual que puede disminuir la visibilidad, también puede crear unos olores un tanto molestos para el olfato. Existen dos tipos de contaminantes que afectan de manera diferente el ambiente, es por eso que debemos distinguirlos en dos grandes grupos. Partículas contaminantes primarias, son las que van directamente al aire como pueden ser dióxido de azufre. Este tipo de partículas suelen afectar a la vegetación e irritar los pulmones. Partículas contaminantes secundarias, estas son las que se crean a partir de los procedimientos químicos. Este tipo de partículas intervienen en los contaminantes primarios o en los elementos que componen el aire. Entre estas partículas podemos destacar el dióxido de nitrógeno, el ozono y la oxidación. Principales contaminantes del aire. Contaminante gaseoso. Se produce en los interiores y en los exteriores. Aparece este tipo de contaminante con diferente concentración. Los más conocidos son el monóxido de carbono, los hidrocarburos, el ozono, los óxidos de azufre, el dióxido de carbono, entre algunos más. Contaminante aerosol. El aerosol es una combinación heterogénea de elementos líquidos y sólidos que están suspendidos en el aire como si se tratase de un gas. Para ampliar más detalles visita contaminacionambiental.info y suscríbete al canal Contaminación Ambiental.